¿Qué eres, tío? Bueno, vas a hacer una mini pausica. Yo me voy a por agua. Enseguida vengo. ¿Se oye bien ya? Guay. Que no voy a jugar Kenen ya. Ahora hay que jugar personajes de hacer carry. Carritos, solo carritos. El Fizz. El Fizz es un personaje de hacer carry. Pero cómprate el Fizz ese de conejo. No lo tengo, tío. Lo había pensado, ¿eh? Si te lo compro, yo te lo puedo regalar. Sí. ¿Cómo es? Estime cómo es. En la tienda, en Gifted Center. Gifted Center. Y luego ya tienes que elegir el amigo. El amigo. Y luego lo que quieres regalarle. Para que veáis que le regalo skins a Quentin y luego él nos regala. Como decía ayer Keire. Pues igual. Ah, mire. Y yo siempre regalo cosas. No, ¿qué hago? Un loca champion, no. Un loca skin, ¿no? Skin. Además, que yo no regalo nada. Les invito a cenar todos los fines de semana, ¿eh? Bah, para tres pizzas que te pagas, macho. Pero qué morro tienen, ¿eh? Te voy a poner, para que veáis. Voy a poner un mensajito. No se va a ver eso, ¿eh? A ver. Que yo no estoy mendigando. No lo están viendo, lo del mensaje, ¿eh? Ahora, ahora lo tienen que ver. Claro, es que es eso. Dicen que siempre vas a tener el streaming lleno porque dan ganas de criticarte, insultarte, no juegas en equipo, pides screen gratis, es un parásito. ¿Eres tóxico, tío? Es verdad, es verdad. Estoy de acuerdo. Hola, congratulations. You give that has been sent. Hola. Quentin, you can give up, tú. ¿Qué pasa, buenas? No me ha llegado nada, supongo que irá ahora. Ya me ha dicho que te lo ha mandado. Hola, Keireth. Ah, es verdad, que hay que cerrar el cliente y abrirlo. Regalándole skins a Quentin, ya sabes, lo típico. Luego no se paga ni una. ¿He llegado a tiempo para hallar lo de las skins? Yo estoy aquí esperando. Yo he echado para la tienda ya por hoy, no sé. Venga, va, ¿qué skin queréis? Decidme una skin cada uno. ¡Joder, chaval, el CF paga! ¡Qué bueno! Es que no sé ni por qué tengo Riot Points, ¿sabes? Eh, pues regálate unos pocos para todos, ¿no? No, no, no. Una skin. No, tengo para una skin. Quentin, tú pide hasta que ya no pueda darnos más. Claro, tío. No, el Quentin ya ha pillado. A ver, a ver, no es que os invito a cenar a todos, ¿eh? Los que estabais en la oficina. Y vamos a hacer otra cosa. Vamos a regalar una skin por el chat también. Venga. Pero en mi chat. Pero hay un problema con eso. No, no, en mi chat. Así que entrad todos a SL-SPain. Dejaros de streaming de Quentin y de Rarum. Todos a mí. A mí, déjadme. Vais a ver el espectáculo del mundo que se muere con los golems. Luego ya, si queréis, se lo… ¿Habéis puesto multitwitch o algo para poner link? Eh, vale. No, no, no hemos puesto multitwitch. Vale, pues nada. Le hemos puesto en plan de tenéis este, este y este para verlo. Y jeje. Perfecto. Que yo estoy ya para jugar, Kei de Senpai. Yo estoy logueado. Me podéis invitar. A ver, ¿cuánto vale la skin? Yo quiero una skin de coma o de esa que el Battlecast ese, todo guapo. ¿Cuánto vale eso? ¿Cómo me digo? Estás de 1850, tú eres un… Ah, entonces no, entonces no. Entonces muy caro. Es sin vergüenza, chaval. Es que no sabía que valía ese. Es que me gusta mucho ese. Ese mola, pero ese es de los caros. Oye, Rarum no está, ¿no? Ha dicho que… Estoy aquí, estoy aquí. Acepta, Rarum, LOL. Sí, Toxplex. Es la primera vez que vamos a jugar todos los castes unidos. Sí. Es verdad, es la primera vez en toda la historia del LOL. Hostia, tío. Yo voy en medio. Yo no quiero ir bot con un banco como vosotros. No, no, ¿sabe lo que ha pasado? He dicho yo, he dicho yo, van a federar el bolding, que da gusto. Han acabado 8-28, creo. Pero quien quiere ir al bodo. Todo el mundo sabe que, Quentin, te tenemos para jugar la bolding. No, el tema está que el Quentin nos sube el elo medio, nos ponen a gente buena, pero él está ahí. No pasa nada, que descarry ha llegado, chavales, no sufra ahí. Sí, es que teníamos un giri que era Isihun. Ahora que entras el faker, pues ya está, GG. Yo quiero ir medio, ¿eh? Yo voy a ir top con el frizzonejo este, si hace falta. Pero, Quentin, LOL, que tú eres el mejor de descarry de todos. Sí, pero… No, 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 dejarme a mí a descarry, chavales, que yo pipeo basto. Saca la UEP, huejos. Saco la UEP, me hago todo. Menos mal que los de Alicante flamean poco, ¿eh? Me hago todo. Cállalos. A ver qué va a pasar con los de Alicante. Ya estamos. Me flameáis poco, pero si todos contigo llego a ser yo con Gareth. ¿Qué haces, tío? Buah, pero es que Quentin y yo somos muy críticos entre nosotros. Que sois de otra pasta. Pero, Quentin, hace mucho que ya no nos… Hace mucho que ya no nos… La primera vez que hemos jugado con ganas fácil, pero hace mucho tiempo eso. Match found. Acepto. Venga, estoy viendo a ver mientras estamos. Ahora ya no puedo. A ver, ¿qué juego yo? Entonces, a mí que me toca la jungla. Lo de la skin la vamos a hacer luego. O antes de que acabe el streaming. El Fizz Conejo, tú, bro, un montón. ¿Es el Fizz Conejo? Sí, me ha regalado. Que ponga esto. Ahí tenéis. Entonces voy a ir de AD, porque si tengo que ir top… Pero aquí va yo AD Carry. No, de AD top, de Fizz top, AD. Ya estás cambiando el meta. Yo me voy a pierre a graves, chavales. Oh, piping. Hago aquí… O sea, ¿veis esto? Que tengo aquí como… Esto que son. Cinco hojas de maestría. Son todas iguales. Pero lo hago así para que parezca que… Para que parezca que se… Eso es para dar el pego, ¿no? Pi, 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 pi… Quédate que me quite el smite. Que me meto. Me meto cura. Como los pros. Es que no sé ni lo que tengo aquí. Esto es el Dream Team, chavales. Es el Dream Team. ¿Está bien 22 puntos de ataque y 4 de defensa? Maravilloso, maravilloso. Estupendo. Es que no tengo más. Estupendado. Mira a la gente en el chat. No tengo más. Es que la skin luego, pesaos, no os creáis en la baiteiña del típico de pon exclamación skin y para entrar en el sorteo. Es que esa es la típica, machos. Tenéis que ser un poquito más espabilados. Raro, un cucaracho. Ay, Dios mío. Let's go, bitches. ¿En serio ha puesto de 100 un tuit? Sí. La que hemos liado. No pasa nada. Ayer el 100 consiguió que nos fuimos jugando. Tengamos que cantar Dragon Ball el domingo. Gracias, decían, maja. Te queremos. Lejos. Se nota el amor. Ni de a huevos habla. Que va a ser guapo cuando cantemos todos Dragon Ball, ¿verdad, Raroom? Sí, guapo. Maravilloso. Pero tú en español te la sabes. No, yo la voy a cantar en catalán. ¿Qué te piensas? Sí, hombre, una mierda. Hombre, no te jodas. Yo la voy a cantar en japonés. Que lo sepas. Encima me vas a hacer cantar esa canción tan aberrante. Las cosas son como son. Ahí tienes razón, aberrante. ¿En serio un Darius, tío? Yo voy a cantarla en japonés. Joder, la botlane. De todas maneras, jugar... Línea del bot. Cuéntame. Línea del bot. Yo soy un poco tonto porque invito a no draft y digo, pero si van a jugar sin de los personajes más OP. Por eso no. Quentin, para jugar una partida normal sin que ellos sean tryhard, tenemos que meternos en prema de rank. Si te metes en normal es todo tryhard. No, no, no. Estoy totalmente, te lo juro. Es que es así, os lo juro. Es así, tío. El problema es que huejos sean nivel 26. Es feísimo. ¿Ya estamos echándole la bronca al jefe? ¿A qué puedes o qué? Pero si el fin mola un montón, verás, verás. Es feísimo, es horrible. Cuentin, te acabo de regalar una skin. A ver cómo me tratas. Oye, yo también quiero una que te voy a carrear. Sí, hombre. Si voy a sacar los carrites de aquí. Hombre, yo estoy en línea con él. Ya tiene que mantener el contexto. La conexión alicante, que se tiene que notar. Vamos a ver. A mí me gusta hacer la baiteadinha de su bosque. Así un poquito para darle emoción de level 1, ¿sabes? Oye, Edu, tú vas con Ari, ¿no? Sí. Ahí lo plays, chavales. Vamos al bosque, no os preocupéis. Llevo el bardo verde para hacer camuflaje. ¿Te ayuda, qué, Quentin? A hacer el campamento este. Te va a tirar una Q y es demasiado tryhard. Tienen un picker. Me da a mí que van a ser ellos los que hagan la campaña del bosque. Y yo necesito ayuda en el grump. Por cierto, uno de los problemas que tengo yo con el Fizz es que no doy ni un pescado. Os vais a mear de risa con eso. Yo el otro día jugué… Ay, va, tú, el trinket. Jugué Fizz top, tío, y la gente se meaba porque me obligaron a jugarlo en el chat. Cógete a Fizz, venga a Fizz, no sé qué. Qué desastre, Quentin, LOL. Yo ayer jugué Soraka de Karrie y los plátanos flipen. Con Fizz en Rank, ganamos. Esas bananas por minuto. Ganamos de 5, creo. Flash, no, no, no. De hecho, de las últimas partidas que he jugado de Karrie, una es Gunplan, la otra es Soraka y la otra es Twisted Space. Estáis jugando contra una Kalista con maestrías de utilidad. Yo no quiero decir nada. Pues esperaros a que haga yo aquí mi flash agresivo con Graves. Huejos, dilo tuyo. Hay que hacer el disrespect, huejos. Believe. Por eso me maestría. Pero qué le pasa al amigo… Pero si yo no sé ni lo que es una maestría. Control-6. Bah, estoy jodidísimo. ¿No le vais a ayudar, tío? Por Dios, echadle una puta mano. Mira, mira, todo es kit. Voy, voy, voy. Uh, sí, pero si tiene la maestría. Eso es que ha jugado. Chaval, pero que yo soy todo basto grave. Maia. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Tú qué te creías? Ya venía cuando tiene un ulti al aire. Los ultis yo los clavo todos. Que te coge esa persona. Digamos que han visto bastantes ultimates al aire antes de Graves. Yo los ultis los clavo todos. Lo que pasa es que lo hago para estilear, ¿sabes? Para darle emoción, para darle emoción. Venga, va. Me voy con un campamento, que el Darius va a hacerse el suyo. ¿Queréis dejar de poner a Emiración Eskin? What the fuck? Mierda, me he cargado el pequeño. Yo quiero al Kogma o Battlecast. Voy a dar un espectáculo de farmeo, chavales. No voy a perder ni un minion, ¿eh? ¿Estáis preparados, no? Cuidado por ventana. Vienen por ventana. ¿Pero van por oscuro o no? Ríete, cuando lleve 300 minions al minuto 10 verás. Mira. Vaya. ¡Eh! Tenemos el primer cheater de LoL reconocido. Quentin, mira por oscuro que no sabemos si vienen por ahí. Yo no sé dónde está oscuro. ¿Hacemos la de Kogma o qué? ¿Pero de qué estáis hablando, tío? Mierda, he perdido un minion por ahora. ¿Os habéis drogado o qué? He perdido un minion, chavales. Report. Me cago en él. Ya estamos. A la pilla. Pilla ahí. Oh, ¿por qué me he tomado otro frasco, no? Tío, un poquitín que subió. Que subamos. Pues nada. He hecho la de pintarla, ¿sabes? Si no, no te puedo curar. Eso es del Splatoon, tío. Joder. Yo tengo para todo. ¿Cómo la estás pillando ahí? Estás hilando muy fuerte. ¿Has visto? ¿Has visto? Como el gran Matías Prats. Respeta a los grandes, ¿eh? Menos mal que ha fallado. Estás hablando de este país. Menos mal que ha fallado eso. Bueno, chavales, estoy dando un espectáculo de farmeo, ¿eh? Sí, ¿o qué? A los padres, Quentin. ¿Quién hace más anuncios de seguros? Yo creo que Rarud ni yo ya habíamos muerto. ¿Ves? Tú y yo ya habíamos muerto dos veces ya. Eh, qué madafaka. Me ha robado los raptores. Todo es kill. ¿Yo? ¿Qué coño roba unos raptores en serio, Quentin? Ah, coño, claro. Quentin, maldita sea. Pero tienen que estar al salir ya. ¡Ah! ¡No! ¿Por qué le he clicado a uno y le he dado al...? ¡Qué huejo! Me encanta. Pavo, llevo ya 16 minionacos, ¿eh? Cuidado. Cuidado que se acercan carritos. Más que Quentin. Pues ya está. Sí, carritos. Lo que yo te diga. ¡Ay, mira que se los cepilla! Se los cepilla. ¡Para que me los cepillo! Si llego... ¡Ay, qué pena! ¡Ay, qué penica que se le escapa! ¡Ay! ¡Eh, Quentin, bien! El tema es que... Estamos entramando tantísimo tiempo, Quentin. A Situs le mola mucho bardo, pero no hace nada ese personaje. Es como... No, no hace nada, Situs. Solo da voltes, ¿sabes? En el mapa. Cuidado. ¿El de Dios tiene teleport? ¡Ah, tiene prender! ¡Qué bueno! Puedo usar una más. No vendrá la jungla, ¿no? Hombre, yo creo que está en la parte alta de la jungla casi seguro. El bardo es buen personaje, ¿eh? Bueno, pues me la juego. Es solo troleo. Me quedo a hacer una última oleada. Creo que he oído eso varias veces. ¿He cuenting, LOL? Sí. Yo lo digo en solo. ¡Me han chistado! ¡No, han chistado! ¡Flaseado! ¡No! ¡Ves, ves, ves! Es que no falla, es que no falla. Por favor, que lo mate, por favor. ¡Me salvo! ¡Me salvo! ¡Va, le saca el flash! ¡Gigi! Yo soy... Yo soy ADC, tipo Reckless, ¿eh? Ya sabido. Y sigo farmeando. La maestría es control F6. F6, F6. Yo tengo algo abierto que me está petando el procesador, tío. Pero que le he clicao. Le he clicao. Pues, cógete la cuna. Eh, Gailes, ¿sabes que luego sale otro Final Fantasy, no? El... Type 0, ¿no? Sí. Sí, sí, lo tengo controlado. Pero luego... Mira si he instado, mira si he instado. ¡Countergang! ¡Countergang! Se la liamos, Rorumlil. Se la estamos liando ya. Se la liamos. ¡Oh, no, por favor, no! Déjate querer, déjate querer un poco. Soy débil en defenso. Hazte la remolona. Yo sigo con mi show de parada. La han liado ellos solos, yo no he hecho nada. Señor agente, yo no he hecho nada. No, no venga. Ya vienen los unos. Señor agente me dijo que era mujer. Le invadimos, Rorumlil. Está en los picos, en los picos. No, 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 no. Sí, sí está, sí está, sí está. Vaya lag, tío. Se la liamos, Rorumlil. Miss bot, eh. Miss bot. Somos unos bots en bot también, pero miss bot. Se la liamos. Vaqueamos aquí, vaqueamos aquí. Joder, nadie dispara, tío. Trust, trust, confía en mí, confía en mí. Qué divertido. Yo me voy al pozo, eh. Uy. Somos la combinación definitiva, tío. Trust, trust. Si es que nos faltaba, faker. Si es que lo habíamos dicho. Ya se han llegado de los carritos. El senpai. Vámonos, vámonos. Empieza la fiesta, chavales. Fallo el minion gordo, tío. ¿Falta el Darius? No, no falta. Hala, tío. Ya está, ya está, señores. Ya lo tenemos esto, eh. Claro. ¿Se ha vaqueado? Se ha vaqueado, lul. Se ha vaqueado, pero porque me tiene un caldo que no veas. Vamos a vaquear. Tienes tu espadón, ¿no? Yo sí. Cuidado con el TF, eh. Que cuando está nivel 6 va a empezar a ir para abajo. Uy, sí. Qué miedo, ese Twisted Fate. Ah, que es un TF. Me debería ir, pero me voy a quedar para pillar las botas. Oh, ya está el primer pescado fallido de la noche. No pasa nada. Bueno, QuentinLol. No seas duro contigo mismo. Es un personaje de mecánicas complicadas. Pero si yo con Fizz he jugado 300 partidas. De mecánicas complicadas. Pero 300 partidas y sigo sin dar los pescados, eh. Es una cosa de mecánicas. Estef Miss. Estef Miss. Oh, madre mía la que me ha liao. Oh, le tiro el humo. El humo pro, el humo pro. Le hacemos el bukake. Oh, oh. Buah, chaval. Y me salvo de una gankaiña de tres. ¿Quién es por ahí? ¿Dónde? Bueno, la torre esta va a durar poco, entonces. ¿Está alto y está feo abajo o no? Sí, tengo un Farnan en azul. Me han metido la cura. Me han escondido detrás de la torre. Voy, voy, voy. Que no la vea. Que me fío yo de estos menores. ¿Intentamos matarle, chavales? Me van a matar ellos a mí. Estoy yendo para abajo, señores. Oh, madre mía. Qué espectacular. Madre mía. Ah, paso de ir, tío. Me he piro. Vamos a evolucionarla, eh. El espadón son 1.500, ¿no? 50. Sí. O sin 50. 1.550. No, los objetos de P cambiaron, tío. Está siendo pimpeado, eh. ¿No juegas? El sector ha caído me lo dice. Pues voy para allá. Voy a pillar una poti. ¿Tienes ulti? Tienes ulti. Yo tengo ulti. Voy a pillar una poti. Vale, vale. Vamos a la botlane. Vamos a la botlane. Puff, vamos a llegar un poco tarde. Si Toxlol está jodido. No, no. Si Toxlol aguanta. Si Toxlol aguanta. Si tuviera un teleport, pero a la torre no me... Oriéntalo hacia la torre. No, no hace falta. Un rojo para mí. Oh. Oh, shit. Si pillaba ese resen lo mataba. Pero ahora vais de buenillos. Venís a molestarme en mi botlane. La tenía yo ya. La tenía yo ya a punto. Mira cuántos farm te estoy robando. Madre mía, macho. La tenía yo ya a puntico caramelo. Con lo que me ha costado. Y venís y me la robáis. Si es que macho, cría cuervos, eh. Cría cuervos. Vaya farmeos que me lleváis. Si es Quentin hay afk arriba y 51 minions. Minuto. Juegan la tolin para no depender de nadie. Yo no he perdido ni un minion, eh. Soy puroísimo. Bueno, en verdad alguno. No he perdido ni uno, chaval, dice. Que soy una vergüenza. Bueno, en verdad alguno. En verdad alguno. Pero que os diga el chat. El nivelazo que tengo aquí de farmeo. Vamos, esto no se ha visto por estos lares de Facebook. Yo me voy a vaquear. O Reckless. En este streaming un farmeo como el de Gejos. Imposible. Claro, macho. Porque no los hemos hecho, ¿no? Hay que taxear, chaval. En las líneas están pa' taxear. Te había entendido el taxi. Digo cuál es ella. Yo la conocí en un taxi. Cuidado, te viste fit arriba. Se los hace, se los hace a los dos. QuentinLol, corre hacia mí, corre hacia mí. Te los pipeas, QuentinLol. Yo estoy yendo también. Madre mía, que llevas un tridente con zanahorias. Llevas un tridente con zanahorias. Pero esto qué es? Mola, que sí. ¡Uah! Esto que es lo que es. ¡Oh, chaval! Al rango máximo. No, jeje. Así están las cosas. Y así se las hemos contado. Sean felices. Sí, fallo la... Madre mía. No me tengáis eso en cuenta, ¿eh? ¿Han hecho dragón o no? No. Ah, Nio, miradlo. Ah, Nio, miradlo. ¿Qué es lo que tengo vosotros? Farmeo de bronce, me dice uno. Joder. De lo que es. Joder, joder. Si me dices farm de bronce, ya más lo que soy. Que soy level 26. O sea, que me lo tomaré como un cumplido. Madre mía, está farmeando como un bronce. Y todavía no ha llegado ni a nivel 30, chavales. Tenemos al futuro deft aquí. Pa' que veáis. ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Bardo! ¡Bardo, tú puedes! ¡Oh! Madre mía, todo es kill. Me tomo una poti y ya se va a ir parmeando. ¿Te necesitas ayuda, Rarón? ¿Hacemos el dragón? Soy experto en no morir en estas situaciones. Te voy a enseñar. ¿Tienes ulti? Me recupero la vida, pero porque tengo... ¡Mira lo mecalista! Sí me ha visto, qué putada. Ya está, ya está. Fin del bloqueo. Vamos a... Estaba haciendo la de Benji con Nunu, ¿sabes cuál es? Pero no me ha salido, tío. Sí, pero esas cosas se las dejamos a Benji con Nunu. Ya, ya. Me ha robado el minion gordo. Madre mía, chaval. Me has jodido las stats. Ahí está la cura. Me has jodido las stats, tío. No puedo pillar ese monó así. Que yo más farme no puedo tener ya, tío. Madre mía. Si tu es play roba farm, ¿eh? O sea, no es buen suportitos. Me ha salido un otro ataque salvaje. Farmeo de oro. Es que ya tengo un nivelazo. Yo que vosotros trataría de naguejos o os quedáis sin skins. Eso digo yo. Es que el Ranum sí que sabe. Yo saying. Pero ¿dónde habéis visto? Un Riot Graves con 64 minions a minuto 10. Pero si es que eso no se ve. ¡Me voy! ¡Oh, qué dodge, chaval! ¡Cómo dogeo! Impresionante. Me voy a ir a base a por una puta. Porque esto ya es inmanejable. Voy a comprar wars en las normales. Para que veáis lo tres hard que estoy hoy. ¿Yo me he actualizado el trinket? Ah, no. Todavía no. Pero me lo actualizaré. En una normal. A ver, contarme cómo va el tema trinkets. Porque yo estoy un poco... Eso no sirve para nada. Tú no lo hagas caso. Eso es lo típico que dicen que vale, pero no vale, ¿no? Eso es. Eso es una mierda, ¿verdad? Eso es como comprarse un NGF en el CSGO, tío. Ahí, así me gusta, Sitor. Haciendo que te dividen. ¡Oh, oh! ¿Te lo matas? ¿Otra vez? No, no, cuidado. Cuidado, cuidado. Mata al otro. Necesito ayuda aquí. Mata al otro. ¡Buena, Saus! El flash kill para Sitor. Uy, el TF me lo cargo yo. Pero Bardo. Falta el Darius. El TF me lo cepillo. ¡Mira, mira, mira! ¡Oh, oh, oh! Big Blaze de Bardo. No termina de ver esto, ¿eh, Sitox? Sí, hombre, sí. Sí, hombre, sí. Sí, hombre, sí. ¡Gigi! Que roba minions, pero también da los stunts. ¡Later! Aún queda fe en Bardo support. Aún queda fe. Si no confiáis. Yo te vaticino que para el próximo split sale Bardo de este support. Con el CS. La buena taxeada y nos vamos. Madre mía, qué destrozo de partida. Se me van a retirar, tío. Yo creo que sí, ¿eh? O MGXP que está streameando también, claro. O sea, yo mírame. No, estoy concentrado en no tirar mi línea, que suficiente tengo con eso. Quentin, voy para arriba y le hacemos un destrozo a ese. Podemos. Pero espera, ¿eh? Madre mía, Quentin, podemos. No me lo puedo. Que me tiro la torre, ¿eh? Me tiro la torre, chavales. ¿Pero si lo vas a matar tú? ¿Para qué coño me llamas aquí para venir yo? ¡Payaso! Quiero hacer el tiempo perdido a la gente, macho. Me acabo de tirar. ¡Mirión, mirión, mirión! ¡He sido un minion! La que acabo de liar. Ah, tío. El taon ahí ha sido bueno, pero no podía más. No, no. Ha sido… En cuanto ha fraseado ya… Me acabo de dar cuenta que las Qs de Gris no le hacen nada a las torres, chavales. Está bien, Gires. Al final has aparecido para baitear. Me pide una vida porque… ¡Uy! Porque puedo. No tienes Darius, así que… Es que no me va a llegar el ulti. A ver si viene. Venga, sitos. Hazte carrito aquí abajo. ¡Cuidado! Madre mía. Eso es, pégate. Uno es maligno. El azul, que irás a… Voy. Tengo TP. ¿Bot hay sitio? Ah, ha llegado. Si hay sitio siempre. Si me ponéis un TP… Para ti hay sitio siempre, macho. Si es que esas cosas… Pero ese guard no es bueno y ese tampoco. ¡Lol! No zoneáis. ¡Gacho, gacho! ¡Gacho! ¡Bajo torre! Nada, 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 nada. ¡Huid, huid, 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 huid! ¡Huejor, déjale, véndele, véndele la vida! No, 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 pero no. ¡Pero huye! Pero que si dos tiene los B-play. Si es que no confiáis. Conexión Alicante. Yo sabía que me tenía que quedar. Bueno, lo ha hecho muy bien ahí. Os digo que veo viable ese bardo yo en el ECS. Cuidado. ¡Al rico KS! ¡Vámonos! ¡El flash! Vamos a hacernos el dragón, va. Sí, porque el Dario va a tirar torre. ¿Tienes teleport? No. Me teleporta abajo. Por eso quería que se fueran para atrás. Madre mía, y voy positivo. Esto ya es lo que me faltaba. Me voy a base, ¿eh? ¿Hacemos el azul en un momento ahora? Sí. ¿Qué me hago? Me hago Infinity Edge, ¿no? Sí, sí, ahí, ahí. Duro ahí. Me hago una sanguinaria de primeras ahí ya, todo P, ¿eh? Cuidado. Se ha ido el... Este no ha tirado top. Mejor. Uy, uy, uy. Como venga el Dario, ¿sabes que me la lían? No, el Dario no lo voy a ningún lado. Chavales, se me está acabando la Coca-Cola. Así que apusea rapidito que hay que rellenar. Hay que hacer refill. Bueno, mientras no se acabe el rol. Hola, ASG barra baja. Mira qué guapa la animación de volverse a base, macho. Está guapense, ¿eh? No fedes al Dario. ¿Por qué tienes las torres de adorno, tío? Nunca te las tiras. Porque pierdo... Gano más. Mírale, ha ido a farmear el sinvergüenza. ¿Qué tal? ¿Me voy a farmear? No, paso. No, no voy abajo. Me voy a tirar la... No, ese Rack y el farmear no tenerlo. Miss. ¿Cómo le meto Candela? Dime dónde está el agua. Dime dónde está el agua. Que voy a por ellos. Uh, uh, uh. No sé dónde está saltando al top. Sí, está en el top. No pasa nada. Proflash, proflash, chavales. Proflash. Voy, voy, voy. Con eso no se tocan las torres como lo has hecho. Oh, 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 oh. Me quita todos los minions. Es que le vacilo en la cara si hace falta. Es la manía de ser solo línea con Bardo. Quédate, quédate. Baitealos. No, no, no. Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo. Voy a tardar un poco. ¡Cambio de la campana! Rarum. Te ha faltado nada. Te ha faltado nada. Llego, Rarum, llego, Rarum. Ah, mierda. Te están viendo. No pasa nada. ¡Pum! Madre mía, tío. Matáis a los dos. ¡Sí! Yo tirando los mejores misiles de Yu. Chavales. Le tienes prender a uno y a la otra le he matado. Muy bonito. ¡Uy, no, mío! Así se juega al League of Legends. ¡Hala, tío! En serio, me ha confundido el HUD. Me he evolucionado la ulti en vez de la Q. Así se juega al League of Legends. All for my life. No hace falta decir más nada. Sí, tío, en serio. Me los he maiteado en la torre bastante. Luego ya se lleva el mérito el fake hermit. Pero vamos, que ha sido todo mérito. ¡Qué mierda, tío! Me ha confundido el HUD. ¡Oh, shit! Que el HUD es todo bueno. Rarum, tío, que está todo guapo. No me metas mierda. Ya estoy metiendo mierda al HUD, tío. Si es que... No sé por qué me estoy haciendo el sapo. ¡Ah, qué mierda! Le tiro... ¡Noooo! Riperino. Noob, get to my level, bitch. Me mata la torre. Va a empezar a guardarle su jungla, va. De verdad que estoy enseñando aquí un nivel de juego bastante... La torre de tierras de palo de la poco, eh. ¡Oh, oh, 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 man! Baitea, baitea, baitea. Baitea. A ver si viene alguien más. Espérate, si... ¡No! Poca vida le queda a este ya. Primero me llevo el minion gordo, luego ya te voy a ayudar. Porque como lo robo antes... Le he stuneado al mismo tiempo que me he tomado esto, tío. Y así tenía el... ¡Oh, premio! Esto se viene con Pac. ¿Qué ha hecho? Yo me voy a por el Darius. ¡Mira el bardo troll, mírale! ¡Ay, ese random hook! ¡Vamos, man! Confía, 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 confía. ¡Te lo haces, te lo haces, ya no! Voy, 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 voy. ¡Hijo, es que te están viendo! ¡Vamos, chavales! ¡Hola! Me vienen todos. Hola. Pues tienes que ir. Espéralo. Ya sabía yo que esto... Va a pegar un KS, chaval. Que sí, vamos. Bien hecho. Va a salir en Reddit. Ya sabía yo que esto de evolucionarse la ulti era buena mierda. Mira la Kalista. La Kalista se la voy a enganchar, eh. ¿Tú qué tienes? ¿Sinlo May? ¡Ah! Ya lo hemos liado. Ya lo hemos liado. Mira, que lo ha enganchado. Uy, no he enganchado el otro. Si es que el bardo no me pone un túnel ahí, pues nada. ¿Cómo te voy a poner un túnel para salir? Pero es que además lo estaba viendo al pavo que me lo iba a hacer, ¿sabes? Tío, te flasheas y pones el túnel. ¿Qué coño es esto? Claro, qué castaña de support, madre mía. Uy. Oh, man. Oh, man. Oh, man. Pues si viene top, está muerto. No, va, bot. Va, bot. Oh, no. He fallado el salto. Oh, fuck my life. He fallado el salto. Qué mal. ¿Cómo se lo pasa? Tengo que lo infinito, minuto 20. Soy top pro, tío. Si top plays, si top plays. Pon uno de estos asitos largos, desde aquí. 99 minions ya, chavales. Si es que es otro nivel. El periplo, el periplo. Nos pegamos todo el viaje. En la top lane no sé hacerlo. El viaje de la hierba, pues yo qué sé. Ponlo aquí. Me voy a hacer los lobos para hacerme 100. Pues eso no. He fallado el salto, qué mal. Aquí sí. Aquí sí, ¿no? Ahí. Ahí está, el viaje de la hierba. El viaje de la hierba. Eso está sonando bastante mal, eh. Smoke with every day. Just saying, eh. Oh, shit. Qué castaña de salto, tío. Entre la... Oh, se han rendido. ¿En serio me ibas a ro... No, tío. Oh, mataba a ese. Estaba claro, tío. Como he demostrado, chavales. GG. Si es que... Os decía yo que me tenéis que dejar de carry. Bueno. Pues GG, ¿no? De momento, uno a uno. Estoy a punto de subir al nivel 20. Ha tenido que llegar el carry, eh. Uy, me queda poquito para maestría. Tío, odio que se bugue esto. Vamos a jugar... ¿Draft? No, ¿no? Pues sí está bien, ¿no? No, draft no. Es que el problema que hay es que... Banked, banked. Vaya con lo peor. Ranked no podemos jugar. No podemos jugar ranked. Yo no tengo... Ah, verdad. Yo tengo 26. Ya. Pero confiamos en ti. Pues yo, si queréis meterme a ranked, también meterme a ranked. No, 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 no. Pero si no se puede, ranked hasta el 30, ¿no? Claro. Entonces no lo estás contando. Y si no, me rajeo de más. Así que nada, nada. Y si no me rajeo de más, dice. Entra con las moors, cuéntin, tío. Esa que te la han subido a carritos, pues déjala. Mmm. Aquí. Mmm. Querían un RARAM en mi chat. Pero es para acabar antes, así que llegué las skins antes. Pero no. Joder, macho. ¿Cómo sabes? Es hasta la una, esto, ¿no? Puf, nos vamos a hinchar de lor hoy. Son las 11. Nos quedan dos horitas aún, chavales. Tranquilos. Tranquilos. Ay, mierda. He despejado sin querer. ¿Por qué le has metido un clear? Pero... Ha sido sin querer, lo siento. Pero vamos a ver, ¿qué haces tocando mi chat? Por favor. Que ha sido sin querer. Yo quería leerlo y se me ha ido el dedo. Oye, ¿puedo jugar el RARAP en medio? Eh, bueno, pues no. Pero hagas lo que quieras. Por poder, poder. No, no. Digo que si me dejáis. No que si puedo. Muy bien. Muy bien. A mí que me toca jungla otra vez. Ah, no, que Quentin quiere medio. Pues voy a jugar top, va. Eh, espera, no, no. Ya se va a jugar. Pues yo voy carry, tío. Yo jungla no sé y support soy peor. Ya está, ya está. Yo no juego a Temo en mi vida, pero voy a jugarlo ahora. No, ¿puedo ir de support esta vez? Caile media de carry. ¿Puedo ir de Lulu support? Claro que sí. Ah, sí, claro que sí. Ya me visteis a mí jugar de jungla, ya. Yo, venga, voy yo de jungla, voy yo de jungla. No, 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 voy yo. Déjame, déjame, voy yo de jungla. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Esto está en inglés, tío. Yo voy en medio, eh. A mí no me... ¿Dónde está? ¿Cómo se llama en inglés el hechizo este de invocador que mete slow? ¿Klianase? Exhaust. Exhaust, es verdad, efectivamente. ¿Dónde estás aquí? Joder. Tío, yo jugando jungla yo, madre mía. Esto puede ser... Tío, yo digo pavo. ¿Y esto qué son? Estas son las runas. Las runas me las dejo en topa D, que eso seguro que es buenísimo. Esto puede ser destructivo. Tengo un punto de habilidad. ¿Dónde me lo enchufo? ¿Esto qué hace? Culinary Master. Yo puse y... Piscuits. Eso, eso. La piscuit, la piscuit. Una piscuit, que seguro que son del Dominos, que están muy buenas. Eh, pues estaban bien ricas las galletas esas, ¿eh? Sí, como te pusiste, eh, Gocho. Las galletas. Yo soy el master para abajo. Me hubiera comido todas, si no hubieran sido... Si no se la hubiera jugado Celote con... Con el señor Artani. Con Artani. Al Call Rocket League. Vaya piped, loco. Dios. El Artani sacó carro ahí, ¿no? Que si soy albelda, me dijo. Mira, le pegó un parizón. Pero luego la partida... Poca broma. Una prima mía era novia de albelda. No digo más. Madre mía. En serio tenemos... ¿Qué cojones de equipos ese? ¿Quién es el support? ¿El Malphite, el Pantheon o el Shoah? ¿Qué dices de spam subliminal? No ha sido ningún spam subliminal. Ha sido directico. Iros a Ardominos y entrar en Ardominos a España en YouTube. Y veros el vídeo del celote pipeado en el Rocket League por... Eso no es subliminal, es muy directo, vamos, ¿no? Joder, pero le metió un palizón. Luego el celote, lo que no se ve, y además fue bastante pesado, le gana sin cero. Pero ese no cuenta, porque ese no es el de la galleta. Vaya corte le pegamos ahí al vídeo. Lo mejor... Lo mejor es cuando llega Artanis y coge la galleta instantáneo y la mordisquea. Señores, yo en esta no me voy a poder sacar el carro. Confiemos en ArdomLol, porque si no... Yo ahora no las veces que le he visto en su solo queue jugar Gukong, ha sido easy win todas. Ahora pongo la cama al entrar. Oh, que es una buenísima de carry. ¿Os gusta ver los camachos que estoy desarrollando aquí? Yo confío en ArdomLol porque es de los míos, es de mente fría. Los demás sois demasiado impulsivos. Es un partido malquite, seguro. Keireth, tú eres el más impulsivo de los cinco aquí. Yo he cambiado mucho, hace mucho que no me ve esto. A ver, Lulu... ¿Qué has cambiado mucho? Dice, what the fuck. Lulu ya no es AP. Lulu es su por el New Meta con doble smite. Os lo digo yo, que esto va a ser. Yo la voy a liar un poco con este eco, pero bueno, confiad, señores. Pero necesito un pull, eh. No me vendáis, que yo soy muy malo de hula, como no hagáis un pull. ¿Qué quieres que te pulle, Keireth? Uy, el tapo. Ah, que no tiene de carry esta gente, de verdad. Estoy experimentando, sé que no es así. Espera, la he liado. La he liado, ya la he liado, tío. Deshacer. Hola, tío. Y ahora me sale una galleta aquí. Esto no lo juego yo en mi vida. ¿Qué pasa si te sale una galleta? Explicadme esto. Buen asunto. Que tienes la maestría de las galletas. Vale, pero ¿qué haces? Galletas igual buen asunto. ¿Cómo haces? Las galletas son como un war que lo pones, pero dura un poco más. ¿Qué está jugando esta gente? ¿Cómo? ¡Chogas Pantheon Boom, chaval! Deja de trolear. Si esto... O sea, he comprado... Vale, la galleta es como una poción, pero que te cura un poco más. Ah, vale. O sea, son topos. O sea, vais a jugar Chogas Pantheon. Eso te suena mejor, ¿no? Es que es honoreo. Oye, Isidro, no te mis sinúes así con esa delantera. ¡Ble! Soy joven. Vamos a ver que se ha pillado. Es que sí. Tengo las hormonas revueltas. Mira, mira que se me pone la cresta. Mira, tienes ya dos mujeres aquí, si quieres. Se me pone la cresta. No, no. Quita, bicho. Más 18. Vaya cresta que gastas de gallo o del... Vas de jefe al gallinero. Pero qué tío más noob. Y dale. Pero que soy level 26, chavales. Vamos a ver. Un poquito de consideración. Mira, os digo una cosa. Todo lo que Wehoz ha aprendido del LoL ha sido viendo streaming de la LCS. O sea, nada. Si es que... Y encima ha casteado por nosotros. Yo, con la polla en la boca. Rarun con su misterio del LoL. Keires con su colmillo. Y Sindos con su librer. Me sabía que iba a decir con su láser. No. Pero porque no he caído. Si no, sí. Pero todo muy láser. Tío, ¿cómo era para que Ecos hiciera pequeño? ¿Así era? Yo nunca sabía hacer eso. Sí, creo que sí. Mira, sí. ¡Ah! ¡Ah! Vaya cabezón. ¿Wehoz? Sí, sí. Wehoz está escribiendo por el móvil. Ha empezado con la W este, pavo. ¿En serio? Toma ya. ¿Ha visto qué nivel? ¡Uy, que te lo he hecho! Madre mía, casi te lo he rompido. ¡Oh, Spant on top! Buah, ya está el Sitos muerto antes de empezar, pavo. Tal cual te lo digo, ¿eh? Me pongo en medio. Me pongo en medio. ¡Vamos, vamos! Esto tiene prender. Muero. ¡Oh! ¡Ostras! ¡Has flaseado, chaval! ¿Te han matado? Sí, sí. ¿Al final te han matado? Sí, con el prender. ¿Quieres ver cómo me cargo al Chogaz? ¡Fuck! Esta línea va a ser difícil. ¡Uy, Wehoz muere! ¡Oh! ¡Big Plays! ¡Big Plays, chaval! ¡Mátalo abajo, mátalo abajo, mátalo abajo! ¡No! ¿Pero qué tenía? ¿Eso qué me ha echado? Ah, la rueda esa. Una habilidad. La rueda. Bueno, chavales. Ya estoy sacando el carrito hasta con el support. Ya no sé qué más queréis. Yo me voy. Yo me voy y que soy muy malo. Que ponga algún guard. Eso estaría bien también. Eso. Uno guardecico, Wehoz. Esta línea va a ser una mierda. No tengo runas, tío, para jugar jugla bien. Cuentín, me ha dicho el jefe supremo que te cuide en la boca. Que vas a traer el Firey. ¿Eh? No te digo más. Esto es como los teletavis que hay un sol que habla. Pues igual. Me ha hablado y me ha dicho que cuida Ico. Que saca el peine. El fondo de escritorio Scrap lo puedes conseguir en Google. Que es donde le saca yo. Pon Ari, Wallpaper, HD o algo así. Bueno. Bien, 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 bien. Vamos bien. No me sé subir a Lulu. Da igual. Me subo esto. Que seguro que esto es bueno. Esta es la que... Da igual. Tú confía en que nos van a encarrear. Ya está, ya está. Tú confía en que nos van a encarrear, dice. Eso es lo que he hecho yo en la anterior parte. No sé si tengo lo de que si mato te da. Tío, esto lo tengo para desmarcar, no me jodas. ¿Las hiteo algo o no, Sitos? No, no, no. Mejor no, ¿no? No lo tienes. ¿No llevas ese ítem? ¿Es una maestría o un ítem? Es un ítem, vale. No que sé, tío. Es un ítem de suporte. Esta línea va a ser una castaña, tío. ¿Pero cómo que no se ve el mapa? Pero si el mapa... Ah, vale. El mapa de la derecha, a decir. O sea. Es que... Estos son cosas que pasan. Para el próximo directo de LoL, la ponemos abajo, la cámara. No te preocupes. Te tengo, te tengo. I got you, I got you. Y el escudo. Si es que soy top, bro. Si es que yo he nacido para ser support. Lo que yo te diga. Esto es jugar jungla y matar muchos bichos y que mates muchos bichos y sigas matando bichos es divertido. Jugar contra un panteón y un chogo también es súper divertido. No es panteón. Pero si no tienen rango, jarraseadnos. Madre mía, ni los nombres de los héroes. ¡Me van a matar! ¿Dónde están esas kiting machonics? Voy a tomar una galleta biscuit de estas. Es que parecen las del Dominos, te lo digo yo. ¿Este pavo se la liamos? Sí, sí. Lo que pasa es que... estoy un poco jadido. Cuidado si te esples. El jefe echándole la bronca por no buildearse zonias. Ay, farmea tranquilo ahí un poco. Falta... Tindra. Espero haber ayudado, aunque sea de que forméis. Sí, sí, has ayudado. Mierda. He cancelado el autoataque. Lleno de peligros... Parecen fosquitos. Sí que parecen fosquitos, la verdad. Madre mía, tío. Esta línea va a ser difícil. Qué irés, me gusta que estés practicando para nuestra canción de fin de semana. Con un buen mapa. Aunque son one piece, pero bueno, nos vale. La entonación vale para todo. Miss bot, eh. A ver que haga el simbolito. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Enemy Missile. Madre mía. Esto sí que se llama. Madre mía, haciendo ping y todo. Es que ya, no sé. ¿Qué más queréis? No sé qué más queréis de mí. ¿Qué me maxeo con Lulu? ¿La E? ¿O la W? ¿No? La X, pon más 7. La Z, ¿no? Esa, esa. No, va, decidme. Me entro el Ace. La Q. La Q, vale. Es que tengo aquí una Miss Fortune que hacerle carrito, ¿sabes? Si me he quitado el minion de los que me he dado. Pero si no le he dado. Si te lo he dejado ahí de last hit. Mira, al gordo este te lo voy a quitar. Pero porque me he quitado antes con el... ¡Para el mayo, cuente y LOL! Listen, top. Sarnes, el directo de la IEM viene ahora luego. Estamos ahora en uno juega tres serriendo. O sea, lo que hemos hecho esta semana es poner todo League of Legends. Entonces... ¡Uy, casi llego con el stun! ¡Qué mal! En el momento en el que no hay directos pues ponemos repeticiones de partidos de LOL. Pero vale a pego en el ECO, ¿eh? Ahora, cuando acabe esto vamos a ver los playoffs de la IEM. Y después empezamos con el Mid Seasonal Invitational. que es el torneo que es el torneo de a mitad del split. Y me mata. ¡Oh, no me lo puedo creer! Y luego si queréis si queréis que pongamos alguno de los partidos que hemos hecho nos podéis mandar por Twitter sugerencias. Por ejemplo, el Mid Seasonal Invitational ha sido una... La liamos abajo, ¿eh? Atentos que estoy yendo. Vale, avisa, ¿eh? Que yo soy Totoro, ¿eh? Yo me meto a la... Estoy yendo. Estoy saliendo ya por detrás. Ya me han visto. Podéis entrar, ¿eh? Para luego de eso. ¡Me flasheo! ¡Me flasheo! ¡Túbal Stoom! Ah, no. Ese se ha flasheado. Espérate. Que lo pillo. Nada, nada. Nada, nada. Vale, bien jugado, chavales. Me he pegado un flash, chaval, que se van a descojonar por el chat. Pero cocino, ¿eh? Ya verás. Lo he visto, lo he visto. Ha sido pro-flash. A la vuelta, dale, por lo menos. Pues me voy a tomar otra galletita Oreo de estas. Eso es doping, ¿eh? Mejor deja a los minios, gordos, por favor. Deja de... Haberlo pensado cuando me robaste aquel. ¿Sabes? Me la robaste. Es que... Es que yo soy AD Carry. ¿Quieres el azul? Sí, por fin. Como juegue contigo, como juega conmigo al Rocket League, vas guapo, sitos. Juega nivel 6. El Rocket League, tío, desde que hicimos el 1-Juega y 3-0. Mira, mira cómo te dejo el minion. Mira qué buena gente soy. Ven, sitos. Madre mía, mira, mira. Recibo daño y todo por ti. Ya podemos irnos. ¡No! Estoy muerto, tío. Estoy muerto. Oh, chaval, vaya big flies. No, me matan. Me matan. No, oh, 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 oh. Vaya mechanics. O sea, vamos a por ellos. Ahora tengo ya, chavales. Me mata, tío. Es que, tío, me cago en la leche. Se están mordiendo ahí ya las uñas. ¡No! ¡Qué mal lo he hecho! El mid-seasonalimentational va después de la IEM. Vaya tres líneas. Como a la... Como a las seis de la madrugada. Y en vez de darme la vuelta me he pegado hasta que me ha matado. Vale, ¿qué me hago? Me subo el cuchillo este, ¿no? Mágico. A Frost Fang. ¿El cuchillo es mágico? Es que esta línea, tío. Esta línea. Vale. ¡Decidme! ¿Qué hago? Pero, Rarun, si es que quieren se hacen un contangento para hacer una puñetera hidra como todos los hombres. Sí, contrapante. Pero ya me había echado la E. La E se la he echado al... Tú vas puteado hasta el nivel 10. Y ya con la hidra le machacas. Y que le mata, creo. No, ese stun no es muy allá. Da lo mismo. Si, el stun era malo. Es que me ha empujado. Bueno, da igual. Ahora empieza... Tengo que dar vueltas por la jungla para retar mis 30 de oro. Ah, no, aún no. ¡Oh! Me hago Lulu, Fulapet. Ah, super. Pues... Cuatro minions. Si es que con cuatro minions, cargueo. ¡No, sitos! ¡No! 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 No, te has flasheado para el otro lado, tío. Te iba a poner un escudo pro de estos que salvan ahí la vida. ¡Ah! En verdad no iba a llegar. Pero bueno, estabas muerto igual. Eras cadáver. No, lo he liado. Mira cómo te robo farm. Tiene que irme y me he quedado. ¿Qué tengo que hacer aquí si fuera un buen support? ¿Robar farm o esperar? Robar farm. Lo que tenías que hacer es intentar coger a la línea. Pero como nadie hace eso... No puedes coger a la línea contra dos así, tío. Farmea todo lo que pueda. ¡Ah, chaval! ¡Cómo me lo falten! ¡Mira, mira, mira! ¡Otro, otro! ¡Madre mía! ¡Qué nivelazo! ¡Eh! ¡Quieto! ¡Quieto, quieto, quieto, quieto! ¿Y si le ataco? Voy a intentar ir arriba. ¡Vaya pedazo de silencio! Yo hablando por el ALD en vez de por el R. ¡Uh, chaval! Necesito que robar una gafro lane conmigo, así que voy a ir para arriba. ¡Cómo jarraseo, eh! ¡Uf! Te sacaron niveles, tío. ¡Qué mal! Estamos jodidos. Sí, estamos jodidos un poco. ¡Dale, sitos! Vale. ¡Al gordo, al gordo! ¡Uno más! ¡Dale! Buena. Buena, buena, buena. Si es que... Todo es hablarlo, eh. Digo yo. Más o menos. ¡Espérate a ver si están aquí! Buah, no he comprado ni un guard, eh. Soy todo el support. Tío, tío, viene el... ¡Joder, chavales! Tengo aquí en medio a tres, cabrones. Como dice el naranja, que Kiren lo conoce. Dice... Yo no juego a este juego para comprar wars. Y jeje. Están muy cómodos ahora mismo, Quentin, en la botlane, sí. ¡Joder! ¿Qué pasa con el botlane? Ojo, ojo, están... ¿Qué pasa? Están aquí, el botlane. Pero mira cómo hago signos de missing. Si es que, si no los ves, no es mi culpa. ¡No has hecho ninguno! ¿Por qué no? Mira, te hago otro. ¿O quieres más? ¡5, 50! Madre mía, esto está complicado. Cuidado arriba. Pero si nos tiramos la torre, Quentin, encima te quejarás, tío. Bueno, falta el de medio y el dúo se haga punta. Están arriba. Están arriba. Están todos arriba. Están todos arriba, tío. Compra piedra de visión. Eso es lo que a mí me iba sonando que tenía que hacer. Comprarme piedra de visión. Uy, que ya estuviste cerca de matar, pero moriste. Nada. Si te os lo el carrea, chavales. Madre mía. Esto podría haber jugado un poco mal consigo, yo creo. Piedra de visión es esta, ¿no? Sí. Sí, gesto un. Y no tengo ni botas, tío. Soy un noob de esto, pero... Mira, vamos a hacer la de super noob. Esperarse que tenga el oro para comprarme las botas. Ya. Vámonos. Vamos a medio. Vamos a medio, que Quentin se está quejando mucho. Aquí no vengáis. Ramin. No, no, no. Vais a bot. Para taxearle el fan, ya tengo que tirar. Esto es meta de doble jungla, rollo Gambit. Entonces... Es que suelto así como tips, en plan como si supiera, ¿sabes? ¿En serio? Te prometo que iba a darles, no a robarte. Era para ayudarte, que te veía necesitado. Espera, que te doy a estos. Joder. Es que no más de haceros un dragón, aquí la vamos a liar. Venga, hombre. Lo importante es la torre, Quentin, tío. Que ayudas a todo el equipo. Dale con la torre. El gala mismo que quita la torre es una mierda. A lo mejor podemos hacer esto. O sea, no podemos avanzar. Y el dragón es un gol malísimo. No, no, no. Por ello es buena idea. No, no, no. Ya está, cazado. Que no, hombre, que no. Que tengo unos flashes yo aquí, de estos de nivelazo. Bueno, para mí o todo. Con el ulti de Lulu podríamos ganar un intercambio. Cambio el trinquete al rojo. Joder, estoy muerto otra vez, tío. Mira, le he metido la rabosa. Adiós, Sittos. Que no, hombre, que no. Mientras esté yo vivo, Sittos no muere. ¿Cómo lo tengo que decir? Yo me iría de aquí. Ya nos veremos en late. Me he comprado la piedra de división. Se me come por hacerle idiota. Mátalo. Lo mato, lo mato. Eh, la Sittos plays. Tírate el ulti, huejos. Tenías el ulti, cabrón. Ya sé, yo qué sé, tío. Ya me estáis pidiendo demasiado. Estaba leyendo el chat. Haciéndome la plays. Ahí, vamos. Demasiado. La plays. ¿Qué era lo que me...? Ah, sí. Tengo que... Hacerme esto. ¿Qué me voy a hacer bien esta partida? Me va a hacer un Zonya. Ah, la he tomado por culo. Total, qué maldad. Sí, si usara el ítem de los wards ya sería un nivelazo. Me lo he comprado. Con que usaras el ulti molaría. Yo he hecho solo eso. Nah, el ulti está OP. Ahora lo uso. Pero he matado a uno, ¿no? Ah, no, me maté. No, ha sido asistencia. Es que nada. Pero que es un render al 15, chavales. Es que... Es un render al 15. Pero que esto está ganado. Pero vamos a ver. Cuidado que ese pantheon ha cenado bien, ¿eh? Espera, Sitor. El pantheon. Todavía no han visto que se ha cenado bien. Pégale el ulti. ¿Qué ulti si no lo tengo? Joder, mancha. Level up. Después de la Q que me maxeo. W. Esto suma con... Nadie lo sabe qué más da. W. Eh, te pillo. Te pillo, te pillo. Vale, te pillo, te pillo. Y robo farm. Ah, no, mira, te he dado farm. Es que soy todo bueno. Me dio al grande de milagro. Estás tocado ahí. Vámonos. Vámonos. Esto es un nuevo estilo de juego. A ciegas. Buah, se han hecho dragón, ¿eh, chavales? Rarune, announcer. Rarune, announcer. Se han hecho dragón, chavales. Qué poco épico, tío. Estamos... Yo ahora mismo estoy en modo concentración. The dragon has been slain. Madre mía. Joder. Venga, va, vamos a hacer el de medio. Lo matamos, lo matamos, lo matamos, lo matamos. ¡Tira ulti! ¡Tira ulti! ¡Te lo he tirao! ¡Te lo he tirao! Y mueres, tío. Eres un malo. Has tardado. Sí, hombre, venga. Ya, venga. Cuéntame otra. Si no tienes big plays, pues mechanics, pues nada. Ah, ¿qué ha pasado? Ostras, es que no he puesto ni un war aún. Es verdad, normalmente pongo wars. No soy tan malo poniendo wars. Venga, vamos a reírnos un rato. Esto es, como jugar a lo de Temo, al busca el Temo, pues igual, voy a hacer la misma. Me voy a meter por aquí hasta que me coma, encuentre uno de boca. ¿Cuál es el war? Más arriesgado, pero que es más útil. Pingármelo, por favor. ¿Ahora mismo? Sí. Ese. Sí, hombre, que me estás container. Eso ha sido que iré fijo, vamos. O ese. No pusean mucho, porfa. Venga, este aquí. ¿Dónde está el otro? ¿Aquí me has dicho? Sí. Venga, va. Chavales, si es que yo hago el delivery. Yo hago el delivery. Quentin, no me vas a acarrear, pero para que veas te dejo los minions. Pero espérate, que es que le voy a dar hasta donde ha dicho que iré. Tú espérate. Ahí no, ahí no lo pongas. Mira, Chavales. Pues ahora lo voy a poner. Hala. Ya está puesto. ¿Ahora qué? Jeje. Ahora intenta sobrevivir. Pero si ya está, chaval. Un ricoli pa' base. Pero si es que esto no hay que comprarte P ni nada. Si es que, justamente... Que dale, que el Masfi te lleva a Codeluden. ¿Qué me hago ahora? ¿Qué para todo P? Si ha necesario flasheo. Wow. Morelonomicon de este, ¿no? Morelonomicon. Sí, ¿no? Decidme que me hago, pavos. Estamos en pelea, espera. Vaya tela, chaval. Vaya tela, chaval. Pues nada. Joder. Crisol de Mikael. Inguejos. Crisol de Mikael. Ya, Quentin, ya lo puedo seguir, eh. Yo no le cojo ya. Mikael. Vamos a ver. ¿Cómo se escribe Mikael? Mikael. Aquí está, crucible. Joder, ¿cómo aguanta, tío? 180. 180. Jeje. Va, va. Trust. No, no. Ah, tenía flash. Madre mía, Quentin. Madre mía. Y luego el impulsivo no soy yo, ¿sabes? O sea, te pongo todos los Wars Pros y así me lo pagas. Que ya hacíamos daño, tío. Pues nada. Pongo todos los Wars de… ¡Aaah! Ya lo hemos liado. ¡Ay, Raru, corre! Nada, 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 nada. Si esto me lo… A este me lo hago yo, eh. Yo te lo digo. Mira el otro. Estás un poco rodeado, huejos. Nada, nada, nada. Todo… Muerto. ¡Que te come, huejo, que te come! ¡No le dejes que te coma! Lo mato, lo mato, lo mato, lo mato, lo mato, lo mato. Hostia, tío. La torre, la otra, la otra… Lo mato. Lo mato. Lo mato. ¡Oh! ¡Oh, chavales! Madre mía, que estoy dando un recital. Venga, va, que tengo dos cargas de devorador. No pasa nada. Hago un recital, chavales. Un recital… Qué bien. Este, envitó… Joder, más traoco… Ojo, ¡Malfites se quita más que yo! —Malfites instrumentos enме. Yo en 3x de Luden Como se lo pasa en la peña, eh La verdad que mola Tenemos una comunidad muy buena Un poquito trolleres, trolleriños Pero bueno, es culpa de Keyleth Antes era buena gente, hasta que apareció Keyleth Si es que saco carrito hasta con el support, si es que está claro Nos va a salir por aquí 3 o 4, ya verás Ah mira están abajo Venga sitos, tú puedes Podemos hacernos la torre de medio A mi me está poniendo nervioso Que me está poniendo nervioso la torre de medio ya, hombre No puedo tirar las torres, el macho Vamos a por este, vamos a por este Venga, venga, venga Lo tengo, lo tengo Pues nada, se me va a escapar No, le meto, le meto, le meto Buah chaval, de big play Vamos a por esta Coes, 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 coes Llego, llego, llego El ulti, aguérrate huecos Si, si, si Solo falta Solo falta que Ulti a mi, a mi, a mi, a mi Uy El Pantheon Ay tío, me mata Pero que haces Quentin con el caldo Todo caldo Eh, se me ha cogelado, eh What? Ah, te has curado Te has salvado, te has salvado No te preocupes Joder tío Que sepáis que Quentin me ha venido Bueno chaval, yo solo diré que me he puesto a la cámara, eh, así que se va a poner serie esto Bueno Se va a poner serie esto Bueno Están gosteando, dicen en el chat Están gosteando La próxima partida llevo y medio Seguro que están gosteando Vamos, Quentin los, dale Uy, el isin Pero es a mi Ven aquí Vamos, vamos a ponernos serios Venga abajo, vamos Somos el team SL, chavales El chiste es que huejos estuve en las 5 kills del team Es que soy bastisim, es que os lo digo yo Eso han dicho por el chat Tengo un club de fans ya Pues si tenemos 7 kills Pues yo estoy en 6, lo que pasa que ha habido otra y ya me habéis jodido rápido ¿Me escucháis bien? What? Es el micro de la webcam Hemos tirado la torre de medio, chavales, vamos, ahora sí que sí Y ahora todos muertos Me pelan la cara ¿Se me escucha bien o no? No, se me escucha bien Sí, pero ahora nunca se te escucha fatal Pero yo no sé quién es, ¿es raro? Es raro ¿En serio? Vaya ulti me pego No, 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 no Vete pa' el blog, vete pa' la izquierda Rejos, pa' la izquierda Pero qué izquierda si están 25 ahí Pero así te matan a ti y a mí no Ya me estás haciendo la del decoy Qué chaval Eres mi decoy, tío Ahora mejor, ¿no? Ahora sí Ahora sí Tío, pensé que era otra persona, te lo juro No, qué suerte Joder No queréis... Eso es lo que dicen todos los malos Sí, es verdad Es la frase de los malos Oh, qué suerte, joder, AFK Madre mía, qué troll Llegados a este momento Vamos a hacer un repaso de minion Quentin Adiós Uh ¿Te han pelado? Mierda, ahora creo que el juego está demasiado alto Y así no puedo jugar, y así no puedo jugar Es que si no te pones todo pro style Vamos, Quentin, LOL Confío en ti, Quentin, LOL Nada Yo no Corre mucho Pero lo mejor de todo es que le ganamos en farm Ahora debería estar bien Que ganamos en farm A menos Joe, que soy todo bueno ¡Quentin, que te matan! Que no Tengo que venir ya a ponerte el escudito, si no GG ¿Vamos a matarlo o qué? Si tienes ulti Si tienes ulti No tengo ulti, no No tengo ulti, no Entonces no Tengo farmeado aquí, tío Nos están dejando farmear, eh, yo no quiero decir nada Vamos a llegar al late, chavales, el late es nuestro A mí me debería dejar jungla con la equipollía del devorador, pero bueno No, al tía habría que dejarte todo Es que entonces no llego nunca, porque nos matamos ¿Estamos? Ya está quejándose, Quentin Que para los demás no hay nada, macho ¿Quieres jugar jungla la próxima, Quentin? ¿Esto qué es? Juegos jungla pueden ser muy divertidos ¿Qué es el circulito este ahora que hace como de guardián de misiones? Han hecho el dragón ¿Qué es esto? Citos Eso es nuevo Eso cuando smiteas a los lobos Sale eso a controlar tu Próxima revelación Entiendo Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale Nos van a venir todos por aquí, lo saben, ¿no? Una vez más Nos van a reventar Espera, que pongo Wars Me acabo de acordar otra vez que tengo que poner Wars Uno aquí, que estombró ¡Jooo! El Malphite, tío Va Y otro aquí, que lo he visto yo en la LCS Utilizo los cascos, señores Es el secreto de todo webcaster En realidad tengo voz de pito Lo que pasa es que... Con esto os adultero la señal de sonido Lo he usado locuendo, ¿sabes? ¡Ay, ay, ay, que me coge! ¡Ay, chai! Salta, salta el cangrejo ¡Noooo! Vente pa' medio que te salgo Le he sacado flash, le he sacado el ulti y todo, tío Madre mía, cuánto hate Estamos perdiendo contra gente que no lleva de carry Yo no quiero decir nada Y todos con eco de Luden Habrá que forrarse resistencia mágica No pasa nada Luego nos carrea Sitos Ples Mirale, mirale como nos carrea Es el arma secreta Lo revienta, eh, lo revienta Lo revienta Vamos, 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 vamos A por él, a por él ¡Pega Sitos, pega, pega! ¡Bien, chavales! Como quitea, como quitea Cuidado que la vienen los demás Si Mira, un guard Ah, no, esto que es Eso no sé lo que es Vamos guardear defensivo Porque si no, macho Vamos a ver ¿Usted quiere chopet o no quiere chopet? Yo tengo pa' darle chopet, pero bueno Madre mía, best flight latinoamérica Madre mía Espérate que lo pillo Aún lo pillo No, no, no lo pillas, no Pues te robo el pan y ya está Si Lo intentas Nice try, dude Esto es mejor que la LCK Si es que yo lo sabía Ya que esto se iba a gustar ¡Eh, míralo! Déjalo, déjalo, que se vaya Tiramos por el nivel 2, ¿no? Vámonos, vámonos Estas botas pa' la línea Nashor, Nashor, Nashor Lo estoy viendo, eh, lo estoy viendo Vale, vale Illuminati calls Espera, pongo un guard de estos pros Que me he visto yo la LCS No tienen guard por aquí No lo están viendo, eh Llevamos con el buff de los picuchillos Nos lo hacemos, chavales GG, GG, chavales Nos lo hacemos Se ha jugado Mira, 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 que va por ahí Vale, vale Plan B, plan B, plan B Nos vamos, nos vamos, señores Nos vamos Qué más muerto que Muertix Chavales Si te os pones, vámonos Hostia, tío, coño de chogaz Vámonos 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 Me pego todo el ulti Les meto el slow Vamos 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 El escudo El escudo No Tiene zonias, tiene zonias, no os preocupéis Me sacrifica por el team Uhhh, all play it Si, ahora no tenes nada Tiene zonias Tiene zonias, chavales No pasa nada Se lo pega y tarda 10 segundos memory Con lo bueno que era el call, tío, no me lo puedo creer Era un call excelente, era un call topro Pero si ya tengo las botas No me trolees, eh Tengo unas botas ahí amarillas, naranjas y con rayos láser No, si, me voy a tener que poner serio al final, eh ¿A ti que te pasa? Gamba, que eres una gamba Me está atropeando el diripec, no en mi casa Vamos a matarlos a todos Quentin decían que iba a hacer carrito Oh, shit Quería guardear a través del mur, eh De aquí a la LCS El flash es un GG, va a estar bastante en el top play De aquí a la LCS Y este facecheck de aquí a la LCS también Que alguien se haga... Uh, panteón, panteón aquí, panteón aquí Necesito asistencia, necesito asistencia Un poco de dips Que lo ponemos en la LCS Matamos ese, lo matamos, huejo, lo matamos ese Hazle un poquito de que eres débil Pon vos de débil Hola Apártate, Citoxplex, quitea Aguántalo, aguántalo, lo hacemos Estoy muy indefensa ¡Curre, corre! No, pues... El crítico La lanza, la lanza, la pasiva de la LCS No, no, o sea, no era el crítico Realmente era la lanza Madre mía, que eres No te alejes Chaval, y se pega un rewind Se me ha quedado congelado, no veo nada Venga, 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 dale Dale, papito Nada Contigo le matábamos Es que me ha tirado el juego Te ha comido basto, eh O sea, está... Ha tomado el por culo Hasta ahora mismo que parecen los de Epic Meal Time Guay, te mata Jorreo más que yo Venga, va, sub-render y otra, hago es Hombre, no, que esto lo carreo yo Vale, vale Ah, esta partida no es divertida, ya Yo hago belief, pero... ¡Uy! Joder Pues yo voto que no Pues nada, al menos que coste Bueno, bueno, bueno GG No pasa nada, chavales En las derrotas también se aprende Vaya que sí Uy, de esta hay que aprender que... La combinación si to' el huejo sale una partida bien o una partida mal No, que ha salido una partida bien Pero si has faileado por medio, hombre Pero si hemos faileado todos, todos, todos hemos faileado Yo no he faileado al principio Hombre, en mi defensa diré que mi línea era difícil, eh Panteon es un mal matchup ¿Quién juega Panteon top, tío? Pues antes no han jugado contra mi Kennen Así que alguien debe haber Yo no lo entiendo, eh A ver... Se me pufa, tío Venga, Góes Otra Lo mejor de todo es Franin Que está en la pecera Echándose el pavo LOL